Vamos, pelea conmigo. Ah, papá, ya sabes que no soy tan bueno. Tú eres muy fuerte para mí. Obedece a tu padre y atácame. Si logras darme un solo golpe, te llevaré a ese parque de diversiones al que siempre quisiste ir. ¿En serio, papá? ¿Me llevarás? ¡Está bien, muero! Quiero que pelees conmigo con todas tus fuerzas. ¡Está bien, muero!